Hoy aquí en el Centro Victoria, en Morazán de Pérez Celedón, se realizó la celebración de los 70 años de la Fuerza Pública, específicamente de la Región 7, que compone el Cantón de Pérez Celedón, Buenos Aires de Punta Arenas y también el Cantón de Osa. También se realizó un homenaje a funcionarios con larga trayectoria, por ejemplo, de 25 años de estar dentro de la Fuerza Pública, realizando un gran trabajo de mucho sacrificio, de mucha entrega, pero también con mucho cariño. Aquí estamos viendo precisamente imágenes de lo que fue esta actividad, repetimos, que se realizó en el Centro Victoria, aquí en Pérez Celedón, como parte de estos 70 años de la Fuerza Pública. Vamos a escuchar al director regional de la Región 7, don Edwin Miranda, quien habló sobre la importancia de este tipo de actividades. Sí, para nuestra institución, la Fuerza Pública, ha sido un año realmente especial. El 2019 no solamente cumplimos 70 años de creación de la Fuerza Pública, sino también la Asamblea Legislativa. Hace pocas semanas nos generó ser beneméritos de la patria, lo cual realza todavía estos 70 años de servicio para el país. Entonces, me ha honrado a mí estar a cargo de una dirección regional y qué mejor momento que el día de hoy poderlo celebrar en Pérez Celedón, pero en representación de los tres cantones que conforman la región brunca. Don Miguel Saldaña tiene 25 años de ser parte de la Fuerza Pública. Él recibió su reconocimiento durante la actividad de esta tarde. Bueno, ahorita la tecnología y muchas cosas le ha ayudado al policía, pero al principio fue muy duro. Cuando empezó una rural y no tenía el recurso, el Ministerio de Seguridad Pública no tenía el equipo. Ahorita se hace por amor, pero en ese tiempo había que trabajar muy arduamente. Ahora ya las cosas nos han favorecido en algunas partes. Yo lo veo que es de una manera de agradecerle al oficial el servicio. Para nada es un secreto que el mismo ciudadano nos paga con un salario, pero por parte de Jefatura y del Ministerio que nos hagan un reconocimiento de eso, pues dan ganas de levantarse otro día y empezar a trabajar, pedirle nada más a Dios fuerza y seguir adelante. También en esta conmemoración de los 70 años estuvieron presentes niños de Lomas de Cocorí, pequeños que han sido beneficiados, por ejemplo, con el programa que ellos denominan La Mejenga, que es un programa que tiene el Ministerio de Seguridad Pública. Y por supuesto es un mensaje también para que estos muchachos sigan un camino correcto y por qué no, en algún momento tal vez tengan el chance de conformar el Ministerio de Seguridad Pública. Aquí está la subdirectora regional refiriéndose a este tema. Hoy en esta actividad vamos a condecorar y dar reconocimiento a los policías por años de servicio en nuestra región y en la fuerza pública, así como los mejores cumplimientos del año y al policía más destacado en cada una de las delegaciones de Buenos Aires, OSA y San Isidro, así como la dirección regional. Es un evento en que nos permite retribuirle un poco a los funcionarios todo el esfuerzo y sacrificio que hacen día con día en su función y bueno, para nosotros hoy es una fiesta. Parte del trabajo que hace la fuerza pública es proyectarnos a la comunidad. Hoy invitamos a personas de miembros del Comité de Seguridad Comunitaria y también convocamos a los niños del programa La Mejenga de Fuerza Pública que son del barrio de Cocorí. Esto con el fin de que los niños vayan conociendo cómo es la vida en la fuerza pública para que nos tengan respeto y para que, no sabemos, algún día uno de ellos pueda ser oficial de policía también. Felicidades a la fuerza pública, 70 años de trabajo en pro del bienestar de los ciudadanos de nuestro país. Hoy lo conmemoraron aquí en Pérez Celedón, en la región 7 Pérez Celedón, Buenos Aires de Punta Arenas y también el Cantón de Osa. Yo vuelvo al Estudio Central con más detalles en esta edición de SNSUR Noticias.